Chaurucos y chaurrucas, soy Abel Hernández, el chauruco mayor y en lo que estamos en pausa en el podcast vamos a hacer este tipo de videos donde voy a hacer reseñas y opiniones de lo que pasa en las principales plataformas de entretenimiento y bueno hace poco me preguntaron si yo iba a ver Enola Homes y mi respuesta fue no, no voy a ver Enola Homes no voy a darle la oportunidad a esa serie, a esa película, porque realmente se me hace una babosada no sé, el hecho de tomar el nombre de Sherlock Holmes, un gran personaje que ha sobrevivido a través de los siglos que fue creado en 1887 por Sir Arthur Conan Doyle, que chido llamarse Conan Abel Conan Hernández, este bueno, llamarse así y este personaje que incluso no fue famoso hasta después de la muerte de Sir Arthur Conan Doyle, aunque se hicieron muchas publicaciones en vida de este cuate pero que se hizo famoso después de su muerte, realmente no me llama la atención ver una Sherlock Holmes mujer y no tengo nada en contra de las mujeres empoderadas, no tengo nada en contra de los personajes femeninos de hecho, Lara Croft se me hace un personajazo, este, muy, muy, muy rico, este, muy, muy, muy bien cimentado no sé, She-Ra, hermana de He-Man, se me hace también un personaje muy fuerte que, bueno, la diferencia es que fue creada por el mismo creador de He-Man y tiene una base, una historia de origen muy, muy sencilla y creíble pero que vengan y te digan que de repente Sherlock Holmes tuvo una hermana de la cual no existe porque Sherlock Holmes tiene dos hermanos uno mayor y uno menor y este, y el mayor es mucho más inteligente que Sherlock pero que no, eh, no, no es detective y no lo, no se van a gloria de hacerlo y este, y otro hermano menor que se llama Shimro, algo así este es el nombre que le iban a poner a Sherlock antes eh, pues no, y la hermana, en la película desaparecen a un hermano desaparecen a uno de los dos e introducen a Enola Holmes que lo poco que he visto por las reseñas que he checado es que, pues, es un refrito que no tenía razón de ser una película que no viene a aportar nada a la saga de Sherlock Holmes y este, y que su nombre dice, me llamo Enola porque es Alone, al revés ok, sí, está chido Alone no es sola, es soledad sí, entonces se llamaría Chole Holmes Chole Holmes, que es este, soledad, Chole Holmes eh, sabe artes marciales, sabe Jiu Jitsu cuando Jiu Jitsu no, no se introdujo o no se, no salió de Japón ah, hasta como un siglo después de eso sabe Jiu Jitsu, quién sabe cómo aprendió Jiu Jitsu en Inglaterra y en el, en el, en el, este en el campo de Inglaterra, ¿no? quién sabe cómo aprendió Jiu Jitsu pero aprendió Jiu Jitsu y ya anda con que y a todos los voltea y a todos los, los golpea, ¿no? y, y pues la verdad no, no, no me, no me, no me llama la atención este tipo de cambios en historias que ya son famosas y si ya están bien hechas, ¿para qué le echas más, no? ¿para qué inventas cosas que seguramente el señor eh, Conan Doyle se va a estar retorciendo su tumba? está bien que hagas una reinterpretación de una historia que ya, que ya existe de una, de una de sus novelas y la lleves al cine y la cuentes de cierta manera pero que te crees de la manga que tenía una hermana y que la mamá era así como que Sor Juana Inés de la Cruz o era la, este, corregidora José Fortís de Domínguez de Inglaterra pues no, 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 no no, la verdad para, para los puristas como yo que sí sabemos de historia que sí, este, conocemos la historia original eh, y que nos, eh, nos molesta ver este tipo de errores este tipo de licencias poéticas pues mejor absténganse no la vean, no la vean y, pero si tú, pues eres chavito, milenial no conoces nada de Sherlock Holmes no conoces nada de la historia de, de Inglaterra la historia mundial y, y te cuadra que esta muchacha de 16 años sepa Jiu Jitsu y le pegue como a 50 mil monos que le doblan la estatura pues no eh, pues vela, vela no, no pasa nada ahora el Superman eh, Henry Catville nomás está de relleno él, pero significa a, a, a Sherlock Holmes y es un Sherlock Holmes mamáis mamáis, así guapote cuando Sherlock Holmes no era así Sherlock Holmes era flaco extremadamente flaco alto medía como un, un 80 este, y encorvado si, flaco y un poquito encorvado por su altura no, porque por su altura se encorvaba y su sombrito y su, su, su lupa este eran, eran característicos entonces el Henry, el Henry Catville nomás está ahí para que las chamacas calenturientas eh, pues vean vean la película y la enola pues, a, pues vela bajo tu propio riesgo yo no la voy a ver no la voy a ver así como no vi Game, Games of Thrones y así como no vi otras cosas que realmente desde el principio digo, no, esto no esto no, no me cuadra no la voy a ver pero tú chavo ruco chavo ruca ahí tienes Netflix lo estás pagando eh, si quieres verla vela y si no, mira hay otras películas mucho mejores como esta de Estoy Vivo eh, que es una eh, una película de zombies donde un coreano es una película coreana este, donde un coreano pues que queda encerrado en su casa se queda encerrado en su, en su, en su departamento y empieza a mandar eh, mensajes por las redes sociales de Salvenme pasan muchas cosas está muy interesante eh, así sería una pandemia de adeveras ¿no? como la que tenemos de COVID-19 que si bien el virus ya lo he dicho sí existe pero no es tan grave como, como podría ser y en esta, en esta película se hizo una pandemia de adeveras donde si te sales de tu casa si te mueres luego un loguito o te muerden o te comen este, y es, es interesante está mejor Estoy Vivo que, este eh, que el Enola Holmes entonces déjame en la caja comentarios eh, pues valga la redundancia un comentario dime qué opinas de, de, de de esta película este, si tú ya la viste dime por qué la viste por qué te animaste a verla y si, y qué te pareció ¿no? qué te pareció y si no la, si como yo no la vas a ver comenta por qué no la vas a ver yo siempre contesto este es el Chavo Ruco Show soy Abel Hernández el Chavo Ruco Mayor y estamos eh, en Instagram en YouTube estamos en Podcast estamos en las principales eh, redes sociales en las principales plataformas como el Chavo Ruco Show yo me despido sean excelentes unos con otros y sigan Chavo Ruqueando y sigan Chavo Ruco